Amado Padre, te agradezco por la oportunidad de estar vivo un día más y poder disfrutar de tu amor y las bendiciones que pones en mi diario caminar. Son tantos los milagros que haces por mí que a veces ni siquiera sé cómo agradecerte, pero me presento ante ti en esta mañana con un corazón alegre, reconociendo que te necesito y que sin ti no soy nada. Señor, pido protección para mi vida, mi familia y mis amigos en este nuevo día, Señor. Siento tu cuidado, tu presencia es lo que sostiene mi vida. En este día también te pido sabiduría para que yo pueda solucionar todos los problemas que estoy enfrentando hoy. Hoy confío plenamente en ti y quiero obedecer tus indicaciones, porque sé que el Señor siempre quiere lo mejor para los que te aman. Por favor, nunca sueltes mi mano, cúbreme con tu amor. Señor, hoy quiero sentirte conmigo en cada momento, en todas mis tareas diarias. Deseo que tú y yo siempre estemos en comunión. Ayúdame, Señor, que yo no me distraiga con cosas que no me edifican. Cuida mis pensamientos, mis sentimientos, lo que digo y veo. Señor, quiero que cada una de mis acciones te agrade. No deseo ofenderte ni lastimar tu corazón. Te ruego con el corazón abierto y hablando palabras sinceras que salen de lo más profundo de mi ser. Señor, quiero darte mi vida en plenitud en este momento y quiero que seas el dueño de mis días. Que con tus manos poderosas en esta bendita mañana pueda llenarme completamente de ti. Sé que puedo confiar totalmente en tus planes para mi vida, sin dudar ni pensar en rendirme. Señor, te pido en este momento que transformes esta situación negativa que todavía estoy enfrentando en mi vida. Dame alegría, fuerza de voluntad y fe. Que tu nombre sea glorificado en todo lo que hable con mi boca y todo lo que toco, edifico y bendigo con mis manos. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Amén.